La alternativa pues ahorita estamos en evolución ganadera y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de alimentar y suplementar ese ganado y eso es una muy buena solución. Soy ganadero de un creadero que se llama Creadero Andalucía y sobre el sorfo forrajero, convencido de que esto sirve, convencido completamente.